... Señoras y señores, muy buenas noches. La situación en las faldas del volcán Egna es a estas horas extremadamente crítica. Lo contaremos en nuestro informativo a las 2 menos cuarto. Los técnicos no han podido detener el avance de la lava hacia la estación turística de Sapienza... ...y las autoridades se preparan para ordenar su completa evacuación. Las poblaciones habitadas más cercanas, sin embargo, no corren de momento ningún peligro. Fuerzas antiterroristas rusas han logrado poner fin al secuestro de un autobús que ha durado más de 13 horas. Los secuestradores, dos terroristas chechenos, amenazaban con matar a todos los pasajeros... ...si no se liberaba a un grupo de piratas aéreos de su misma república. En España ha sido un día de incendios forestales. Uno de los más graves, el del Parque Nacional de Cazorla, en Jaén, sigue sin ser controlado. Otro siniestro en la población zamorana de Manzanal, de los Infantes, ha obligado a desalojar el pueblo... ...ante la proximidad de las llamas a las casas. La primera jornada de la operación salida y llegada de vacaciones ha terminado con pocos accidentes... ...y casi sin retenciones. Una novedad para los automovilistas es que, desde esta madrugada, ya no habrá gasolina super... ...en las estaciones de servicio, sino un combustible sustitutivo. Rostopovich actúa mañana en el festival de Perelada, en Girona. El famoso violonchelista ruso ofrecerá un concierto de marcado contenido religioso... ...del que hoy hemos podido escuchar un avance. Bien, pues de todo ello tendrán ante la información a las dos menos cuarto. Hasta entonces. ¡Gracias!